Y mientras la comuna de Tocopilla avanzó a paso 3 desde el jueves 22 de abril a las 5 horas, la región de Antofagasta volvió a dar un balance en este lunes 19 de abril. Antofagasta tuvo 92 casos, mientras que Calama contó con 71 nuevos casos de COVID-19 y San Pedro de Atacama 4. A eso se le suma la situación actual del número de camas que tiene el Hospital Carlos Cisternas de Calama en este día lunes. Bueno, lo que corresponde a las camas de pacientes críticos estamos en un 100% ocupado y lo que corresponde a las camas medias de COVID-19 estamos en el 98% ocupación. Los servicios de urgencia siguen consultando pacientes COVID-19 que son principalmente pacientes jóvenes y que en algunos casos están cayendo tempranamente a ventilación mecánica y le tenemos que dar soporte a nuestras unidades que están habilitadas para eso. Una temática también a considerar tiene relación con el número de personas que están ingresando de manera crítica al hospital provincial. De hecho, se estima que el porcentaje ha aumentado en los menores de 45 años del 100% de camas ocupadas. Nosotros principalmente los pacientes que están llegando son pacientes que tienen entre 8 y 10 días de evolución de la enfermedad. Muchos de ellos ingresan a la unidad de COVID-19 2 donde se les maneja con oxigenación mediante un dispositivo que se llama Calama nasal de alto flujo. Y algunos de estos pacientes eventualmente hacen fracaso de este tipo de apoyo ventilatorio y caen a la ventilación mecánica invasiva. Lo bueno de estos pacientes de alguna u otra forma que consultan en estado de alguna u otra forma más temprano son que tienen buena evolución a la ventilación mecánica. No así los pacientes que esperan mucho tiempo y consultan ya en la urgencia cayendo a ventilación mecánica en la urgencia que tienen un pronóstico mucho más reservado. Bueno, en este minuto nosotros tenemos el 100% de nuestra ocupación. El total de camas que nosotros tenemos es 28 camas para ventilación mecánica invasiva. Y el 40%, 45% son pacientes menores de 45 años de edad. 94 personas hospitalizadas en ventilación mecánica en la región, un 95% de camas ocupadas en lo que va de este día lunes y un total de fallecidos de 929. Además, se han hecho 5.477 exámenes de PCR en las últimas 24 horas. 93.如果你 wasting amazing hours... 94. 94. 94. 95. 95. 93. 94.